Lo tomamos con mucha seriedad, mucha responsabilidad, entendiendo que el poder conseguir una victoria nos daría un poco más de tranquilidad y buscar estar en una mejor posición en la tabla de posiciones. Y después lo tomamos como ese partido que el grupo quiere ya de una vez por todas volver a la senda del triunfo, sabiendo que al frente hay un equipo que viene a hacer cinco goles, que tiene grandes fortalezas en las bandas sobre todo, con sus dos laterales Gómez y de la Fuente, con el trabajo de los extremos que hacen un tándem importante y un finalizador. Ellos tienen a Coelho, tienen al otro argentino que jugó el último partido, que en este momento se me escapa el nombre, un jugador también de área, un jugador potente, tiene jugadores muy fuertes en las transiciones. Entonces, el partido se hace mucho más complicado también por la calidad del rival, que tiene un buen momento futbolístico, pero que nosotros también tenemos que pensar en nuestra propuesta. Vamos a tener el apoyo de nuestra hinchada y eso yo creo que es un valor para sumarle a esta posibilidad. Siempre se presentan nuevas oportunidades y con la ilusión de hacer las cosas bien. Sí, hay que prepararlo con mucha inteligencia. Creo que sabemos de las fortalezas que tienen ellos en las transiciones. Cuando te equivocas en ataque y tienen la posibilidad de hacer transiciones rápidas, las hacen. Es más, en el último partido convirtieron dos goles en dos robos de balón, en salida de un volante central y un central de O'Higgins en dos pérdidas de balón. Fueron muy efectivos en ese cambio de transición. Después, en lo que hablaba ahora, en el tándem que ejercen en los costados entre laterales y los extremos. Entonces, es un tema que lo hemos entrenado, lo hemos trabajado para poder contrarrestar esas virtudes de este gran equipo que vamos a enfrentar. Y después, con el balón, nosotros mejorar en la precisión del pase, en las entregas, en ser un equipo que vaya progresando a través del juego corto por la calidad de jugadores que tenemos. Y defensivamente, como tú lo decías, si estamos bien ubicados, si somos agresivos en zona media y podemos neutralizar al rival, vamos a evitar que nos disparen tanto al arco, que nos hagan tantos goles y poder buscar un equilibrio. Esas son las correcciones que hemos trabajado en la semana. Y que Dios quiera, el día del partido, sean efectivas. Porque aún sabiendo cómo juega el rival, aún sabiendo en qué sectores de la cancha te pueden hacer daño, esto sigue siendo un tema de fútbol, un tema donde lo juegan los humanos, y donde a veces hay aciertos, hay errores, pero buscaremos en este partido mejorar para que el rival no tenga tanto protagonismo en el juego como lo tuvo en el partido anterior con O'Higgins. Y sobre todo, la eficacia que tuvieron. Porque creo que cada vez que llegaron a la portería de O'Higgins, le hicieron daño y le convirtieron. Inicialmente O'Higgins jugó con una línea de tres, después terminó con una línea de cuatro, y todo eso ya lo tenemos previsto para ver si podemos contrarrestar lógicamente a un rival que tiene sus virtudes.